y hola raza buenos días por la mañana aquí ya son las 8 de la mañanita aquí en el estadio oregón saludo para todas las razas que nos ven por ahí todas las razas que nos sigue muchos nombres ahorita no me acuerdo traigo un montón de cosas en la cabeza pero mis disculpas pero gracias a todos ahí voy a hacer un vídeo de salud muy pronto hoy es abril 10 y la cosa dice así abril 10 del libro jesús te llama dice confíame cada detalle de tu vida dice en mi reino nada es fortuito si me amas todo lo que es todo lo que te suceda será para tu bien en lugar de tratar de analizar las sutilezas de este patrón concentra tu energía en confiar en mí en inglés es más fácil entender aquí en español se pierde mucho la traducción pero bueno nada te concentra tu energía en confiar en mí y darme gracias en todo tiempo nada se pierde cuando caminas cerca de mí incluso tus faltas y tus pecados pueden ser reciclados para obtener de ellos algo bueno mediante mi gracia transformada transformadora cuando aún vivas en oscuridad yo empecé a proyectar la luz de mi presencia en tu vida manchada por el pecado hasta que te saqué del fango en que te encontrabas amén y te traje a mi luz maravillosa habiendo sacrificado mi vida por ti puedes confiar en mí en cada instante de tu vida un poquito más jeremías 17 7 romanos 8 28 salmo 42 un primera de pedro 2 9 raza hay que cargar pilas razas porque nos esperan 15 15 yarditas de molch ahí anda ahí está el compaseta también en otra troca aquí estoy yo y como que va a llover guachele no sé si mira pero va a llover todo el día compa parece que todo el día no estoy seguro pero de ahorita está lloviendo machín entonces compa y como vamos a carrera molch compa no se puede no poner traje de rana porque te da calor compa con el traje de rana pues mucha calor porque tienes que cargar son 15 yardas de molch normalmente una 15 yardas de molch son aquí en estados unidos estudio en estos unidades una unidad tiene 7.5 yardas de molch normalmente de una unidad de una yarda de molch que son 7.5 yardas 7 yardas y media en una lluvia normalmente de 7 yardas de una yarda perdón salen alrededor de unas 8 carretillas bien llenas unas 8 carretillas o si las multiplicas tenemos alrededor de 15 80 algunas 120 carretas y vamos a tirar el compaseta 7 120 carretillas de molch el molch el bark para el amigo que preguntó que esa mente creo que se llama y victor hugo barrientos parece victor hugo del perú el molch es la cáscara del árbol en la cáscara del árbol del pino entonces hay de del pino entonces y hay pino que es de pino y hay hay hemlock hay de los dos realmente el hemlock no sé cuál sería el hemlock en inglés pero el hemlock es el que no tiene espinas no tiene no tiene a unos dicen espinas otro le dicen al guates estrellitas entonces no se te pega pero ahorita como ésta se me metió una aquí no sé por qué onda como aquí trae una espinita y el ferr el pino ferr ese si tiene espina tiene poquita más espina este permítame ahí anda el compaseta juntando lo de la poda aquí está mi 4x4 el chinón ya le echamos al frente ya no va a falta echarle ahí echarle un poquito para allá se le fue enseñar el secreto del compaseta como el secreto porque en una hora lo vamos a echar pero con base te tiene un secreto a mil ahorita se los va a platicar el secreto para la rapidez del compaseta dice que no se raje oaxaca dice el compaseta a maná bueno raza aquí ya van a ser las 12 del mediodía ya está acabando vamos a ir a comer ya vaya falta poquito para las 12 como puede ver aquí voy a poner esa planta esa a david eye creo que se llama by burning david eye se llama esa tiene una flor ahí la voy a poner en esa la voy a poner aquí en esta se oye mire ahí la voy a plantar esa aquí ya le echamos el mulch entonces nomás tira las carretillas de mulch le da una patada para ahí para acá lo deja más o menos disparejón y ahorita el compaseta con la sopladora le va a limpiar las orillas y lo va a emparejar también si se fija mire y se diga cómo está disparejo está así bueno más lo emparejamos le pueda con el rastrillo para que quede bien fácil bien bien parejito bien bien finito o también puede con la sopladora en colmillazo con la sopladora también y va más rápido va mucho más rápido que si le da con el rastrillo mire ahí anda el compaseta con la sopladora con la sopladora usted se va con la sopladora tengo del puro aire y le empareja compa también aquí voy a todo le falta y mire no le vamos a ahorita le enseño cómo queda parejito ya cuando el compaseta sople ahí está mire ya lo echamos ahí para allá, para allá, para allá, para allá todo para allá y ahorita voy a lavar yo ese piso voy a lavar ese piso con la pistola de presión para lavar ese piso nomás y el compaseta va a cortar y va a brillar en lo que yo hago eso y ahí pelamos gallo raza mire guachelo allá anda el compaseta con la sopladora y con esa misma le va a emparejar mire aquí se ve si le fijan se ve disparejón el molch mire se ve disparejón mire pero ahorita el compaseta da de cuenta que le pasó el rastreo con la pura sopladora va a emparejar mi machina ahí con mi ayuda el compaseta allá anda el compaseta vale perraza ahorita seguimos voy a plantar allá mírelo ahí anda emparejándole y ahorita le voy a grabar aquí para que vea cómo queda mire guaché y todo sucio ahí y ahorita le grabo cuenta que pasa el compaseta unos 5 minutos aquí ahí el compaseta ya le pasó la sopladora a la orilleta allá anda el compaseta limpiándole y ya lo que el compaseta hace el corte y arda y se lo voy a la lavada del piso aquí con la perrona un tracito más, una lavadita y vámonos este arroz ya se coció aparente el arroz ya estuvo ya desapareció el montón ahí ya va a ser la una compas tuvimos que lavar el piso atrás se nos hizo ya casi va a ser la una compas y ya hace hambre entonces el montón desapareció como pueden ver y más o menos así quedó compas echamos el molch ahí yo no alcanzo a ver bien por el sol a ver estoy grabando bien quedó el molch el molch pega hasta la puerta aquella allá quedó el molch aquí echamos el molch ahí le digo una podadita esa esta molch ahí todo esto tiene molch lavamos las piedras quedó lavado aquí el dry way allá el montón desapareció esta casa de aquí este lado hizo cita para el sábado a las 11 de la mañana con la esposa quiere un landscape nuevo tiene hierbas quiere sacar ahí quiere pasto atrás no sé qué rollo el sábado a las 11 de la mañana tengo la cita con ellos el piso quedó lavado ven ese si lo lavé con la máquina de presión el frente nomás con la manguera pero atrás quería que se lavara con la máquina de presión esto ahí quedó ya ahí está el molch como les digo el zeta lo pareja con la sopladora se empareja con la sopladora más rápido que darle con el rastrillo colmillazos pues ahí puse esa de y verá que está ahí molch qué tal qué tal Gracias. Uno menos de la lista, raza. Uno menos de la lista. Vale, digo, la casa ahí y ahorita vamos a ir a ver la casa del... El sábado yo no voy a trabajar. El sábado yo no tengo... Voy a trabajar a mi esposa de las 3 de la mañana, entonces tengo que llevarla a un lugar, tengo que manejar como 2 horas para el maquillaje. Pero el Compaseta, como para que no descanse el sábado, le voy a pasar un jalecito, un jalecito de un señor que quiere que le haga una poda, y es el Compaseta que se gana una felicidad ahí. Y ahorita vamos a ir a hablar con él, es el señor de la casa, la casa esa verde, la de doble piso, es la casa de él. Ahorita vamos a hablar con él, con el Compaseta, y para que sepa que es lo que va a hacer, y hay que se avienta el Compaseta ahí. Vale, pues, raza, es todo por el día de hoy. Que Dios me lo bendiga, cero víctimas, échele ganas. Nosotros vamos a ir a comprar unos tacos porque ya tenemos hambre, y échele ganas, cero víctimas. No se queje que esto que el otro, que haga lo poquito que sea. Mire, aquí hicimos, como le dije, aquí hicimos lo poquito que tenemos, instalamos el mulch con la mano, con carretilla, y éste, y ya le gustó como quedó aquí el jale, y ya los demás vinieron. Como le digo, ahora que llegue este de trabajar, nos va a preguntar, porque yo hice ese jale. Entonces él nos va a preguntar, el río, todo eso lo hizo, todo esto lo hice yo, lo del frente. Entonces él nos va a preguntar por mulch. Y luego, como le digo, este hizo cita para las 11 de la mañana, de ese día. Aquel jale, aquel lado tengo, yo lo hice eso, porque él también va a querer, va a querer jale también mulch. Y como le digo, vamos a ir al otro lado. Hicimos unos pavers atrás ahí. A éste no le hago nada, porque éste es bien delicado, bien delicado y baratero. Esos no me gustan. Esos datos no le hago nada, tampoco por eso. Bueno, hasta ahí nos vemos. Vámonos.